Tondo el que no entienda, cuente una leyenda Que una hembra gitana conjura la luna desde el amanecer Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé Tendría ser tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero, el hijo primero que le impiedres a él Que ella es rico y mola, para no estar sola, poco le iba a querer Y una quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer, niño de piel? Hijo de la luna Siempre es una mujer de cuchillo en mano Me hace engaño fijo y de fuerte el aire Luego te hizo amante, como el niño en brazos Y allí te abandonó Llorando a la luna Si luna quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata Après permita ser padre Y allí te abandonó Y allí te abandonó Nació un niño, blanco como el lomo, dio carmiño Con los ojos grises, empecé a ser un amigo, al vino de luna Me dejó un fallo y yo no me lo callo Luna, quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dime, luna de plaza, que pretendes hacer con brillo de piel Ah, 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 ah Luna, luna, luna Y en las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buena Y si el niño llora, me iguala la luna para hacer una luna Y si el niño llora, me iguala la luna So si el niño llora, me iguala la luna Y si el niño llora, me iguala la luna